Son 45 años Vídeo por favor Me apaguen las luces porque vamos a iluminar este lugar con su teléfono celular Se va a la cámara, encienda el flash Es un teléfono, se va a la cámara, encienda el flash Encienda la luz, encienda la luz, encienda la luz Vamos a iluminar este lugar Para recibir a la ofensa número uno del país Me parece que ya van a mandar cargas por la mujer del teléfono Se va a la cámara del comisario del teléfono Se va a la cámara, se va a la cámara, se va a la cámara, se va a la cámara Arriba, 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 arriba Vamos y caballeros Vamos y caballeros esta noche Vamos a recibir en el escenario La orquesta que celebra 45 años En el corazón de los catrachos Desde 1979 Hasta la fecha poniendo a bailar A todo Honduras A todo el mundo Y yo no voy a ir al tiempo Yo no voy a seguir hablando porque quiero que ustedes Reciban con un carudoso aplauso Tuya, gritos A la maquinita de gastar zapatos Esta noche Acelular el 45 aniversario La número uno La número uno La número uno ¿Cómo se llama la número uno? ¿Cómo se llama la número uno? Vamos y caballeros Esta noche Esta noche Con ustedes ¡Layan! ¡Layan! ¡Vamos! ¡Layan! 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 ¡Buenos! ¡Layan! 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 ¡D� werden! ¡Nos vemos en su club! ¡Nos vemos en su club! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches Honduras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias no fuera! ¡Gracias! ¡Desde que topous! ¡Desde que top есть! ¡Gracias! ¡Gracias… ¡Vamos a… ¡Vamos a français… ¡Vamos aDisplaysn ¡Vamos! Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a cantar. 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 No necesito que te vas a acercar No necesitas de silencio No necesito que te acercas Y en tu lugar estoy de ti Te he enamorado No necesito que te acercas No necesito que te acercas ¡Gracias! 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 ¿Quiénes son las que mandan en casa? ¿Quiénes son las que nos quitan el billete? ¿Quiénes son las tóxicas? ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para qué, ¡Para qué! En el camino de mi amor, en el camino de mi amor. En el camino de mi amor, en el camino de mi amor. Yo, yo, yo. Cuando fue la última vez, me asusté a mi corazón. Y déjense contra el sol, a seguir en para adelante, 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 llegada más sencillamente, a ver caso, escúchame el amor, y escucharé, y me buscaré a tu corazón, que la voz me sumara a los ojos, para que no las desiguen, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquina de guerra, pizza de huele! 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 ¡Turco! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Surkos! ¡Surkos! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros celebramos el 45 aniversario. Suéntenos, ¿qué te sientes? Y el oye suena, ¿cómo te suena? ¡Se ataca! ¡Gracias! 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 y que Dios nos siga dando más años para seguir con nosotros ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y nos damos un aplauso. ¡A vos! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Que te lo bendiga, que te invito. Bien, que nos venga a todos. ¡Te lo bendiga, chicos! Que te lo bendiga, que te lo bendiga. Que te lo bendiga. Gracias. Vienen a las fotos de recuerdo. Vienen a las fotos de recuerdo. Vamos a votar. Con el cúbreo comienzo de esos pernos sonido de ganas de daños. ¡Quícen las fotos rápido! ¡Viene, viene! ¡Sonríen, sonríen! ¡Ven a hacer, mi gente! ¡Ven a hacer, vamos 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 a hacer. ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos, chicos!